Comprobado Ahora mira Activando su fuente de autodestrucción ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Nierda! ¡Nierda! ¡Uf! Torreta enemiga avistada Y le acababa de dejarle La puta torreta macho, en fin ¡A ver la carga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡La carga ha alcanzado el momento en todo! ¡Pero! ¡Enseñale lo que sabes hacer! ¡Joder, me taca! La misión aún no ha terminado ¡Por Dios, listo! ¡A trabajar! ¡Con el cero del dios dragón! ¡Hostia! No, si nos van a joder O sea, llevo Q4 Putas veces Malgastada el... ¿Qué tal Francis? Pues aquí A ver si mato A la diva esta Que me ha matado más veces ya Que el copón Ya está, hombre ¡Lol! ¡No, no, no! ¿Vos a dar un poquito la vuelta o qué? ¿Le ha coger un poquito de vida? Venga Venga A ver si cojo La torreta esta ¡Lol! ¡Lol! ¡Venga! ¡Venga! Otra torreta ¿Pero cuántas ha puesto este hombre? ¡Lol! ¡Cometela, cometela, cometela! Otra torreta Ah, no La Tracer Vale, corre Corre George Corre George Corre George Y vete a por ella No, por aquí no vamos a llegar Yo creo que mejor por aquí Uf Vale No fastidies No fastidies Ala, tío No me jodas Pues Hemos estado haciendo buenos parciales antes Y A ver ¿Está acá? ¿Por qué? Está Sí, sí, sí ¡Buah! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Comete, comete, comete ¡Oh! Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Comamos 4-8, tío Uf, este da nada, eh Esta nada Aquí no levantamos el parcial Ni de coña Pero bueno Venga, vale Si metemos un poquito Reparte, reparte Venga Venga Empujamos 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 Ah, pero tío Me ha matado más veces La diva Fuera del robot Que en el puto robot, tío Pero qué es esto 4-9, tío En esta salida No he matado a nadie No puede ser, tío Mínimo alguien, ¿no? No hay descanso Para nosotros Venga, corre, corre, corre George, que llega Que llega Que llega La torreta enemiga Acaba de hacer Pum Tienes mucho Venga, vamos Vale 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 Buah Tracer Es muy difícil darle Me voy a guardar la ulti Ahora que van a seguir todos Vale No Haberte he echado la cura, loco Haberte he echado la puta cura La carga se acerca a su destino Venga, 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 venga Que ganamos Todavía no estoy muerto Corre, 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 corre Hostia Tú que aparezcas desde a tomar por el culo No Vamos Venga, bien Venga, genial, genial Jugada destacada Bueno No sé para qué miro No sé que no me lo iba a dar a mí Pero bueno, yo miro por si acaso Genial, Francis Muy bien, eh La verdad es que está muy bien Venga 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 Vale, pues creo que vamos a dejarlo aquí Vamos a preparar el directo del Del rocket ¿Vale? Francis Y nada, en 5 minutitos Cuando conecte a todo el mundo Pues estamos otra vez A ver qué tal Ya hemos echado nuestra partidita Esta semana lo voy a hacer así ¿Vale? Son las 10 y media Así me voy a conectar Para echar una partida de una hora Una cosita así al over Para que tengáis vuestra partidita de over Porque si me pongo con el Con el otro Se me pueden hacer las 1000 ¿Vale? Así que Para que no No os quejéis Que luego no veis over en el canal Partidita de 10 y media en adelante ¿Vale? Ya es una horita más o menos 11 y media Preparamos rocket Y a ver qué tal se nos da Venga pichi Te veo en nada En 5 minutitos Estoy por aquí Venga, hasta ahora